Suena la campana, la suerte está hecha. Mujiles en guardia, que comience la batalla. De un lado el humilde, del otro el poderoso. El árbitro comprado, que apuestan los mafiosos. El eterno aspirante, que tiene polvo en los guantes. Va pasar algo grande esta noche, va caer un gigante y un golpe. Va pasar algo grande esta noche, va caer un gigante y un golpe. ¡Oh, oh, oh, oh! Querido combate, que están te besando. Comentan en la calle, cada puñeca azul. Pero va a cambiar la historia, porque nadie es invencible. Si la vida no va a volar, cualquier cosa es posible. ¡Eh, eh, 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 eh! Va pasar algo grande esta noche, va caer un gigante y un golpe. Va pasar algo grande esta noche, va caer un gigante y un golpe. Va pasar algo grande esta noche, va caer un gigante y un golpe. Va pasar algo grande esta noche, va caer un gigante y un golpe. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! A cortar las cuerdas Oh, 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 oh Comentar la cuerdas Ah, ah, ah Que te voy a aceptar mi carrera Oh, 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 oh A cortar las cuerdas Oh, 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 oh Comentar la cuerdas Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh ¡Gracias por ver el video!